Tiene la palabra la diputada del PLA. Gracias, señor Presidente. Sí, he pedido esta moción de privilegio porque, al igual que mi compañero del frente de izquierda, Nicolás del Cañón, estoy tremendamente agraviada como diputada y como trabajadora por este nuevo robo a los jubilados. En este sentido, quiero reflejar algunos aspectos primero se ha corroborado en toda la línea nuestra denuncia por la cual fuimos los únicos diputados que votamos en contra de la suspensión de la movilidad jubilatoria porque advertíamos que no era que se iba a mejorar la situación porque para mejorar la situación bastaba mantener la ley vigente y dar algún tipo de plus por decreto que tanto se utiliza sino que justamente la suspensión, la primera vez fue para las jubilaciones mínimas con una cifra fija adicional y ya ahora esa cifra fija no está y claramente ha quedado por debajo de lo que correspondía si se aplicaba lo que ya era hecho cumplido, cosa juzgada para los jubilados en el mes de junio que era más del 10%. Pero además, esto está íntimamente ligada con algo que figura en el cartel que he pegado en mi banca, no es un hecho casual, esto tiene que ver con una señal a los acreedores del país, a los especuladores, a los black rock y compañía, al FMI que no vino ni más humanitario ni más amable, sino que es el mismo FMI de toda la vida para someter a las naciones semicoloniales como la nuestra, para dar garantías y posibilidad de repago de la deuda en el medio de esta negociación. Entonces el zarpazo a los jubilados tiene que ver con esa negociación de la deuda ilegítima, fraudulenta y que consideramos que no hay que pagar. Este es un aspecto muy importante a considerar, porque el saqueo a la ANSES se sigue desenvolviendo día tras día. Aquí ya se mencionó una situación que es absolutamente agraviante. Se le está dando subsidios a los Techín, a los Paolo Roca, al grupo Clarín, a Madana y Quintanilla y a una cantidad enorme de los más grandes empresarios del país con dinero de la ANSES y de los jubilados con el argumento de que van a ser para pagar los salarios. Los salarios por supuesto que los tienen que pagar, pero primero hay que abrir los libros de esas empresas, a ver cuáles han sido las ganancias de todos los últimos años y cuánto dinero han fugado, porque se le está dando plata de los jubilados a empresas que no tienen ningún problema y que están utilizando también esos subsidios para fugar los recursos de la ANSES y desde nuestro bloque por supuesto hemos planteado el rechazo a otro hecho agraviante, que es el acuerdo de la Unión Industrial y la CGT homologado por el Ministerio de Trabajo para viabilizar la reducción de los salarios de un conjunto muy importante de trabajadores y no sólo de los que no están prestando tareas por la pandemia, porque vemos que cuando se retoman las tareas quieren mantener las rebajas salariales, porque vemos que mientras acá no se quiere tratar el proyecto que hemos presentado para prohibir los despidos y las suspensiones con rebaja salarial, otro hecho agraviante, se está dando vía libre a que se siga despidiendo, a que se sigan rebajando los salarios sin ningún tipo de control y lo vemos todos los días en los conflictos, en innumerables lugares, desde los mineros de Andacoyo hasta las trabajadoras y trabajadores de la NIRVA en la Matanza, pasando por innumerable cantidad de fábricas, frigoríficos, etc. Y el otro punto es que este zarpazo a los jubilados viene acompañado de otra denuncia que hemos hecho, que es la modificación de los regímenes especiales y de las cajas provinciales que acá decían que nos iban a tocar y que ayer en la provincia de Córdoba el gobernador Schiaretti entre gallos y medianoche metió una ley de movilidad jubilatoria, de armonización, donde de un saque hace una reforma que arrasa con derechos de las últimas décadas, una reforma menemista como la han caracterizado los compañeros del Partido Obrero del Frente de Izquierda de la provincia y como vienen por los jubilados de Córdoba, vienen por los jubilados de cada una de las 13 provincias. Estos son los hechos agraviantes para los trabajadores y por supuesto para nosotros como diputados de los trabajadores y del Frente de Izquierda de los trabajadores. Gracias, diputada del PLA. ¡Gracias!